¿Qué es Inasha? Una cifra, y esto es fácil, es Aguas de Barcelona la que lo sabrá, pagan una cifra y al poco tiempo revenden, al poco tiempo lo revenden, y en esa diferencia es donde está la diferencia importante de dinero. Y esto es lo que, no sé si la cifra que le dije a este es correcta o no, yo creo que es más, pero más robo que 25 millones. Bueno, robo, o lo que se llamaba entonces pelotazo de alguien, esto, desde luego Canal compró, esta es la evidencia, Canal compró. ¿Quién dice que, como estaba sobrevalorado, se repartieron Canal y esto es de Aguar el dinero? ¿Ilícitamente se apoderaron de él? No, no puedo afirmar. ¿Pero se puede sospecharlo? Yo, personalmente, si no estuviéramos grabando, le daría una opinión mucho más personal todavía, creo que Aguar no debió, Aguar les pagaron lo que... Vale, ¿entonces quién? ¿Lo que qué? Señorías que no acabaron. ¿Aguar les pagaron lo que qué? No, lo que negociaron, lo que fuera, ¿no? ¿Y quién entonces es el que salió beneficiado ese aspar, no? Bueno, solamente los actores, le puedo decir quién eran los actores, lo que no le puedo decir es quién. Los actores eran Canal y los ejecutivos o la gente que hubiera en Canal. ¿Qué nombres me dan? Bueno, todo esto es año 2001, ¿no? El año 2001, en Canal en el 2001, estaba, no estoy seguro quién estaba, el presidente de la comunidad era Alberto López Ayardón. Y luego por ahí había, bueno, había un consejero que yo no sé si era el presidente de Canal. Es muy fácil... ¿Cómo se llama? No, no, señorías, no me acuerdo. Pero es muy fácil averiguarlo. Casi con un Google se ve, ¿no? En el año 2001 los que estuvieran, el director financiero, perdón, no, el director financiero se llamaba Gaspar Cienfuegos. Esto sí lo recuerdo, porque Gaspar fue además gerente de Canal, fue gerente de Canal, de Canal, perdón, de Canal casi un año. Gracias. Gracias. Gracias.